Dentro de todo el IPC de 0.4, cuando el mercado tenía prácticamente un 0.3, los precios del mercado estaban como entre 0.2 o 0.3, está dentro de los márgenes, o sea, tampoco es una gran sorpresa al alza. Pero efectivamente, de acuerdo a nuestro pronóstico, la diferencia con nuestro pronóstico en realidad vino de una tendencia inflacionaria que fue un poquito más alta de lo que nosotros estábamos pensando. ¿A qué me refiero con tendencia inflacionaria? Principalmente cuando al IPC total se le extraen los ítems volátiles, entonces eso se llama tendencia. Y nosotros en este caso también le sacamos el factor estacional. O sea, la parte volátil y la estacionalidad, y tenemos una tendencia que es como la inflacion más dura. Y esa fue 0.3, nosotros pensamos que iba a ser 0.2, y eso fue lo que explicó la diferencia contra nuestro pronóstico. Se puede discomponer de muchas formas. En nuestro caso seguimos la metodología anterior que usaba el central, que era a la inflacion total. Le sacamos los perecibles, que son las frutas y verduras frescas, y los combustibles, que son ítems extremadamente volátiles, muy afectados por estacionalidad también. El Banco Central ha sido súper reiterativo respecto a que las cifras mes a mes tienen volatilidad y la política monetaria no se basa solo en la última cifra. De hecho, Vergara, la semana pasada en la presentación Aniversario Pulso, fue de nuevo reiterativo en ese mensaje, y nosotros creemos que eso es súper válido. Si uno quiere pensar lo que va a pasar con la trayectoria para la política monetaria, tiene que mirar lo que ha dicho el Banco Central desde el IPOM de septiembre, que fue cuando generó el cambio, entregó un sesgo restrictivo y dijo que iba a subir la tasa dos a tres veces en los próximos 12 meses. Y hoy día el mensaje del Banco Central es que va a subir una a dos alzas más en los próximos 10 meses, porque ya subió una y porque ya pasaron dos meses. El mensaje es el mismo. Más allá de que a lo mejor puede que sea la próxima semana, puede que sea en diciembre, puede que sea en enero. Por ejemplo, en el comunicado de octubre, fue el propio Banco Central el que condicionó el ritmo de los ajustes a las cifras macro. O sea, dicho de otra forma, si las cifras iban a ser muy malas, a lo mejor no iban a subir las tasas, y si las cifras iban a ser muy buenas, a lo mejor iban a subirlas más temprano que tarde. La parte alta de la expectativa, la inflación también es la parte alta de la expectativa. A lo mejor con eso aumenta la probabilidad de que el alza venga ahora en noviembre. Pero no les cambia la trayectoria, no significa que vaya a ser tres o cuatro alzas más. Significa que van a seguir en su escenario base que es dos, uno o dos alzas más y nada más. ¿Pero ustedes creen que puede ser en noviembre? Sí, yo creo que la probabilidad aumentó. Aumentó en el margen respecto, o sea, si antes era 50 y 50, ahora puede ser 60, 40. Pero no más que eso. A nuestro juicio, las presiones inflacionarias están súper contenidas. O sea, la economía está creciendo a un nivel bastante por debajo del potencial, y eso claramente abre brechas de capacidad. A lo mejor en materia de desempleo todavía uno puede decir que el desempleo todavía está en niveles bajos, pero hay otras medidas de brechas de capacidad que muestran ciertas holguras en el mercado laboral. Los salarios se han venido moderando. En general, los costos laborales unitarios también se han venido moderando. Y eso da cuenta de que las presiones inflacionarias hacia adelante están bastante contenidas. Además, gran parte del alza, tanto de septiembre como de octubre, responde a precios más bien volátiles y estacionales. Eso se empieza a revertir ahora en noviembre, diciembre, enero, y probablemente las inflaciones sean bastante más bajas. O sea, nosotros creemos que el IPC de noviembre puede estar entre el 0 y el 0,1, y diciembre en un 0,1. O sea, son inflaciones que van a mostrar esas presiones contenidas, que estoy diciendo yo. Y los precios hacia adelante, la verdad es que tienen hoy implícito todavía una inflación bastante baja. En general, no hay un escenario o una expectativa de un desborde inflacionario hacia adelante y nosotros creemos que más bien puede estar la parte baja de todo ese rango.